Hola, ¿qué tal? Soy el meteorólogo Albert Martínez. Estrenamos la primera semana entera ya del mes de febrero y es momento de echar un vistazo a qué nos depara este lunes y este martes porque hay cambios en el tiempo, sobre todo en la costa este, después de un fin de semana que empezaba con mucho sol y terminaba con nubes todavía este lunes, en el noreste de Nueva York, Boston, Washington... Quizás tendremos un poquito más de precipitación invernal porque las máximas no llegarán más allá de los 38 en Boston. Mucho más sol para las dos Carolinas, también en Georgia, en el sur de la Florida, intervalos de nubes, pero si llueve va a ser poca cosa, algún aguacero disperso y con temperaturas altas. En el centro del país la semana arranca con todavía nubes en Texas y la posibilidad de algún que otro aguacero puntual. Hacia el centro de Estados Unidos, temperaturas en los 50 para Oklahoma, pero vean, Chicago, seguimos con un ambiente invernal, con una temperatura en los 20 grados como mucho y con esas mínimas en los 16, todo lo que caerá del cielo, va a ser nieve. En la mitad oeste de Estados Unidos seguiremos con el sol y el calor, en el sur de California, intervalos de nubes en la costa central, norte, ciudades como San Francisco y, como pueden observar, en Arizona, en Colorado, ambiente bastante tranquilo. Para buscar nieve tendremos que subir hacia el norte, ir a las Dakotas o a Montana. Es el mismo sistema que terminará afectando la zona de Chicago este martes. Es un martes nublado en la mitad norte de Estados Unidos con esa precipitación que puede ser invernal, mientras en la costa oeste seguiremos con un ambiente bastante tranquilo. Y en la este, nubes de nuevo en la región de Nueva York. Y para echar un vistazo rápido a los aventureros esta semana, vean el miércoles caluroso en Arizona, todavía esas nubes al norte de las aguas del Golfo, más despejado cielo en la costa este, y para el jueves esa nieve que podría regresar a Chicago, esos aguaceros en Houston, y en la costa este también algunos chubascos que, como pueden ver, de cara al viernes irían a más. Gracias por ver el video.